Y tenemos un gozo de alabar a nuestro Padre Celestial Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder La gloria a Dios, gloria a Dios, la gloria a Él, vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él Alza tus manos y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser No te avergüenza, no te avergüences y alabas a tu Señor No te avergüences y alabas a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él No te avergüences y alabas a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Y yo te alabo con todo en mi corazón ¡Ey! Yo te alabo de corazón Yo te alabo con mi voz Yo te alabo de corazón Yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya morí por ti Yo te alabo de corazón Yo te alabo con mi voz Yo te alabo de corazón Yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya morí por ti ¡Ay! Y tenemos un abogado Que nos defiende Yo tengo un abogado Que me defiende Él nunca está ocupado Él nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde un caso Todo lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Yo tengo un abogado Que me defiende Ella nunca está ocupada Siempre me atiende Él nunca pierde un caso Todo lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre María se llama Si a alguno le interesa Saber su nombre María se llama ¡Ay! Y nos vamos a besar Con Cristo ¡Ay!